El conflicto que había entre los talleres tarifadores con los prisionarios. Lo que pasaba es que ellos no estaban cumpliendo la ordenancia que se había sancionado porque estaba estipulado que debía cobrar 5 bajas de bandera, que eran 25 pesos. Y ellos estaban cobrando, pretendían cobrar 50 pesos porque según ellos los costos manejaban eso. Y bueno, justamente tuvimos una reunión para destrabar el conflicto. Hoy se va a respetar la ordenanza, lo que dice que son 25 pesos, 5 bajadas. Y ellos van a cobrar un insumo que tienen ellos, un pequeño gato, que no va a superar entre 5 y 10 pesos como máximo. O sea, ellos lo van a ver de acuerdo a cada taller, digamos, autorizado. ¿O sea, estaría abonado de 35 pesos aproximadamente? Aproximadamente, sí, como máximo. No puede superar esas cifras porque, bueno, se estipuló que ellos tenían un gasto, tenían un insumo que no lo tenían previsto. Bueno, por eso se consensuó. Y yo creo que dos, tres días más estaría en la totalidad de los vehículos ya trabajando. Hay vehículos que ya están trabajando en la teléfono nueva que justamente ahí ya trabajaron. Y bueno, esos que pagaron los 50 pesos, se les va a devolver el dinero para recompensar. O sea, para que no... Todos paguemos lo mismo, sí, directamente. ¿O sea que esto lo deja conforme, digamos, el arreglo que han podido lograr? O sea, no solo conforme, sino... Parece que se consensuó porque nosotros tenemos que respetar la ordenanza. No podemos salir de fuera de la ordenanza. Pero ellos tenían un problema porque tenían unos insumos que no habían... En su principio no hubo... O sea, no se presentó, no se consensuó. Bueno, hoy se presentaron con el problema eso, pero bueno, se destrabó todo. Se va a respetar la ordenanza, son las cinco bajas de bandera que era lo que pedíamos nosotros. Pero bueno, se lleva un arreglo ahí de que se pague entre 5 y 10 pesos, que es el producto de los insumos que tienen ellos. Así que, bueno, no tienen que pasar más allá de los 35 pesos lo que... Aquellos que pagaron los 50 pesos ayer se tienen que presentar con sus respectivas boletas para que les reintegren los 15 pesos. Sí, eso es lo que ellos exponen. O sea, ellos para nada están contentos porque ellos estaban convencidos que iban a cobrar las 10 bajas de bandera. Pero nosotros cuando hicimos la presentación del Consejo Deliberante, quedamos de acuerdo en que iban a ser dos veces al año. Antes nosotros tarifábamos una vez al año y eran 10 bajas de bandera para ir a cambiar la tarifa en los talleres. Ahora nosotros creímos que era lo más conveniente desdoblar también ese tarif, o sea que 5 y 5, porque si no nosotros vemos el aumento de otra manera que a lo que ellos lo ven. Nosotros creemos que tiene que ser de forma igualitaria, tanto el aumento para ellos como para nosotros.